¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón, ¿por qué no calles? No te cansas de llorar Mira que me estoy muriendo Mira que no puedo más Mira que me estoy muriendo Mira que no puedo más Si yo pudiera arrancar Para dejar de penar Y así mostrarle a esa ingrata Que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle a esa ingrata Que al que olvida hay que olvidar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera, padre Y de esta manera les damos la bienvenida A Entendiendo mi abue A esta cita que tenemos de corazón a corazón Para encontrarnos con ustedes Esos televidentes que tanto queremos Y que por supuesto siempre nos acompañan En la pantalla de Telemedellín Miren, realizábamos el programa el día de hoy Con una canción bien melancólica, Engañera Esta canción que dice que en ocasiones El corazón no calla Y no quiere sino llorar y llorar Y parece tan pertinente esta canción Para el tema del día de hoy Que queremos tratar con ustedes Pero no sin antes recordarles Que seguimos en este hogar Ubicado en Itagüí Y desde donde queremos seguir Escuchando música, llenarnos de recuerdos Pero también y por supuesto Hablar de temas que son muy importantes Y les decía que esta canción Es como justamente para el tema Que vamos a hablar hoy Porque vamos a hablar de el duelo Esos duelos que le hacemos a todas Las situaciones que afrontamos en la vida Que son necesarios Si hay que llorar Hay que llorar como decía la canción Y si hay que hablar del tema Hay que hablarlo Nos podemos hacer los de la oreja gorda Porque seguramente esto nos sirve Y nos va a ayudar en ese proceso de afrontarlo Pues nos acompaña para hablar de este tema Alex Ciro Ella es coach de vida Y también una terapeuta del ser Así que Alex, bienvenida Y qué rico que nos estés acompañando ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Juliana Gracias por invitarme Y disfrutando de este espacio tan maravilloso Yo creo que al terminar los años dorados Lo mejor es disfrutar el contacto con la naturaleza Y con las personas que son afines aún Alex, eso que dices es muy importante Y casa justamente con este tema del duelo Porque es que en la vida hay cosas tan bonitas También y tan valiosas Como estar sentadas Aquí con muchos arbolitos al lado Con pajaritos Y con muchas cosas que podemos disfrutar de la vida Disfrutarlos y ser conscientes Que como hay tiempos buenos También hay otros que son difíciles Que nos mueven las vibras y nos sacuden Eso es el duelo ¿Cómo afrontar el duelo en la vida? Sobre todo cuando somos personas Bueno, esto de decir de personas mayores Es como si solamente los afectara a ellos Pero creo que a cualquier edad el duelo Es el duelo y duele Pero ¿Cómo asimilarlo? Es un tema muy complejo Sí, bastante retador Juliana El duelo lo tenemos que ver como un tránsito en una pérdida Eso es un duelo Cuando tenemos que pasar un momento de la vida Transitar un momento de la vida Que perdemos algo ¿Y qué le hacemos duelo? A un trabajo que se pierde A una pareja que se va A una mascota que también muere O a un ser querido Que claramente todos golpean y todos duelen Son procesos de la vida Mira, a mí me gusta relacionarlos Como con el electrocardiograma Si tú miras un electrocardiograma Que es el examen del corazón Y que paradójicamente el corazón Lo relacionamos con las emociones El electro es de subidas y de bajadas Tú miras un examen, un electrocardiograma Y tiene picos para arriba y picos para abajo Si el electro sale en una línea Significa que te moriste O sea que estás más vivo que nunca Cuando tienes momentos arriba y momentos abajo El duelo es uno de esos momentos de abajo Pero de ahí se sale Porque todo pasa Es simplemente transitarlo Con dolor porque va a doler Claro Toda pérdida duele Pero es no quedarnos sufriendo Porque ya el sufrimiento Lo elegimos Va a doler Pero el sufrimiento Es una elección Entonces es No quedarnos tanto rato abajo Salir Porque los picos los vamos a tener Pero es transitarlo De la manera Que me quede tranquilo también Porque eso consiste en la vida Continuar Seguir Alix Lo que pasa es que a veces es muy fácil Y seguramente algunos de ustedes en este momento nos solidarizamos con ese duelo Que esté haciendo alguna situación de la vida Como Alix lo decía Pero es que es tan fácil solucionarle la vida al otro hombre Es que cuando yo veo a otra persona que está llorando por X o Y situación De un trabajo O de una pérdida De una persona Pero no Se vuelve y consigue trabajo O no Tranquila Que hombres o mujeres Eso es lo que hay en la vida Vuelve y se lo consigue Pero cuando cada uno asome esa situación Cómo hacer ese paso Que decís Es que hay que continuar Es que la vida sigue ¿Cuáles pueden ser esas pautas Esas recomendaciones claras Que hay que hacer Para que eso también nos sirva de sacudón Y poder seguir adelante No quedarnos en el sufrimiento Claramente Juliana Te cuento desde mi experiencia personal Hace dos años A mí se me fue mi mamá Una de las personas que más amo En este plano Y yo me preparé Yo creo que toda la vida Para ese día Yo decía Dios mío Yo me voy a morir con mi mamá Porque la adoro Y pues su entrega fue total conmigo Pero como ves no me morí Aquí estoy Y continúo Y aprendí Porque en ese tiempo Lo que tú dices Todo el mundo Lógicamente con ganas De aportarte algo Con nutrirte Me decía No llores Tranquila Lo siento mucho Y yo me acuerdo Que yo decía Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Después Cuando pasé Como todo ese dolor Aprendí que Realmente pasar por el duelo Era un ya sé ¿Y qué es el ya sé? Lloro Agradezco Y sigo viviendo El ya sé Entonces Llorar es qué Se vale Se vale Se vale Llorar Revolcarse Es que hay que sacar el dolor Hombre No nos podemos reprimir Nos enfermamos Si tú te quedas Si tú te quedas con la basura En la casa Y no la sacas ¿Qué pasa con la basura? Se pudre Se descompone Va a oler maluco Va a ser maluco Estar ahí Lo mismo pasa Entonces hay que llorar Hay que llorar Hay que sufrir No le digas a nadie No llore Porque con ese taco Hay que sacarlo Entonces hay que llorarlo Hay que vivirlo Es muy bonito Juliana Porque es que Cuando tú lloras Es como el agua Que limpia Mira Los niveles de contaminación Bajan cuando llueve Significa Que cuando yo lloro Lloro también Mi suciedad Mi dolor Baja también Claro Porque es que el agua Te permite fluir Y sanar Te lloro Se vale llorar Claro Hay que pasar ese momento Es que va a doler Claro A todos nos duele Lo que pasa Es que a todos Nos da diferente Y tengo que respetar También eso del otro Porque hay unos Que se quieren encerrar Otros que quieren gritar Otros que quieren cantar Tengo que respetarle El proceso A cada uno Acompañarlo Yo creo que lo mejor Que puedo hacer Por una persona Que está en un momento De dolor Es acompañarla No juzgarla No decirle Que tiene que hacer La acompaño Te lloro Primer paso Del ya sé Del ya sé Lloro El primer paso El segundo Agradezco Agradezco Cuando yo empiezo A agradecer Esa persona Ese trabajo Lo que me dio Los beneficios Esa mascota El tiempo Que me regaló Su alegría Ese celular Que se me perdió A todos Le hacemos duelo Cuando yo agradezco El beneficio El regalo Empiezo a cambiar Mi forma de ver El momento Entonces ya no me quedo Sumido En el dolor Y la tristeza Sino que Empiezo a entender Que eso llegó A mi vida Para bien Que eso llegó A mi vida Para nutrirme Que eso llegó A mi vida Para enseñarme Entonces A medida que yo Agradezco La gratitud Es un remedio Hermoso Es una inyección Bendita Le digo yo Porque la gratitud Hasta para la abundancia Entonces para el duelo También es muy bonito Porque cuando yo agradezco Digo Agradezco a esta persona Por lo que fue Agradezco a esta persona Por lo que me dio Y agradezco Y agradezco Más que criticar Más que juzgar Porque me enveneno la cabeza Agradezco Segundo paso Agradezco Y eso me alivia Eso me baja la tensión Eso me permite ver El momento diferente Y el tercer del ya sé Es Sigo viviéndome Sigo viviendo La vida continúa Porque este momento También va a pasar También pasará Alex pues muchas gracias Que esto sirva Para que usted En este momento Si le está haciendo duelo Alguna situación de su vida Recuerde que Alex nos dice Hay que llorar Agradezca Y siga La vida continúa Alex nos gustó muchísimo Esta conversación Te lo agradecemos muchísimo Con todo el amor Gracias Juliana Ahí tenías que volver Para que sigamos hablando De estos temas Invítame Muchas gracias Vamos a estar hablando de ellos Y miren bueno Estamos hablando hoy De este tema del duelo Pero vamos a ponerle Un poquito de alegría A esos sentimientos Que podamos estar sintiendo A esta hora Por alguna situación puntual Que ustedes tengan Y que tal si voy a presentarles A un personaje Que seguramente ustedes conocen Él es Oscar Velásquez De el famoso Trio América Pues hoy están Entendiendo a mi agua Y contándonos su historia Así que aquí está Oscar Velásquez Bueno yo soy Oscar Velásquez Mi nombre Nombre artístico Oscar Velásquez Pero nombre de pilas Es Oscar Velásquez Yo ya comencé a tocar guitarra Como a los 13 años Por ahí O 12 años Y me amañé Con la guitarra Y el tiple Que mi papá Me compró Pues hice un chanchullo Por ahí Y lo cambié A la guitarra Y mi papá Me preguntaba Por el tiple Yo dije que era Que lo tenía prestado Un amigo Que él me había prestado La guitarra Y al último Ya no me volvió A preguntar Por el tiple Las primeras noticas Eso fue Viendo a mi papá Que él ensayaba En todo lo que era Los sábados Los domingos Tenían sus grupos Ahí con Una vez con uno Otra vez con otro Pero era estudiantina Eso fue lo primero Que yo aprendí A tocar pasillos Mambucos Toda esa cuestión Con el tiple Que me dé la dicha De tenerte siempre Al ladito mío Estuve un conjuntico Por aquí arriba En la Loma Que llamaban Los mensajeros Con Daniel Álvarez Y el adiocano Y el director Era Oscar Paniagua De los Paniagua De la Loma De los mismos De por aquí Todos los Paniagua De la misma familia Y ya me fui Y él no ahí Y ya me llamaban El 1 El Nono Narváez ¿Vos ves Que te acordás De este? Esta es la La Negra Selina La grabamos Hace unos 55 años Hace que grabamos La cárcel Y comencé a viajar Con Noel Petro Que trabajé Con cuatro años Con Noel Petro Con el Burromocho Y luego ya Dije voy a hacer El Triboamérica En el año 1964 Salió a relucir El Triboamérica Y no lo he dejado Pues lo dejo Únicamente Los Jueves y Viernes Lo que me ha sucedido Lo que me ha sucedido En los años Que han pasado Es haberte encontrado Es haberte conocido Entonces como ya me conociera Tocando la música bailable La vez Te acordás un disco Que grabé Que dice Te llevaré En mi carretón Viejita Te llevaré En mi carretón Mi cielo Que si no fuera Porque estás chochita Yo te llevaba Andando por el suelo El carretón Y otros temas Que grabé Con la orquesta De Mundo Arias Que pegaron fuertemente Bueno Y así Ya comencé Con el trío Con el trío América Estás viendo Entendiendo a mi abue 1 o 6 Ah ya entendí Le estoy haciendo el duelo A este juego también Porque continuamos En Entendiendo a mi abue Acabé de hacer Este grupo de amigos Que seguramente Ayudan muy bien En esas situaciones De duelo Que tenemos en nuestras vidas Así que apostémosle También a estos juegos Apostémosle también A la amistad Para esas situaciones Difíciles que tengamos En nuestra vida Bien Hablamos ahorita De Óscar Velásquez Este personaje Tan fabuloso Que tenemos hoy En Entendiendo a mi abue Y como les parece Que esto tiene segunda parte Así que los invitamos Para que sigamos disfrutando De Óscar Velásquez Yo pienso mucho En la vejez Cierto Pero No sé hasta cuándo Me tendrá Dios Que me tenga pues así En forma de trabajar Y uno despenderse Y estar bien Con la familia Yo lo estoy haciendo Cuando no se quiere Y en verdad Y en verdad Se ama Se ilumina el mundo Y una fuerza extraña Nos queremos mucho Los hijos Los nietos No tenemos problemas Vivimos muy buenos Y yo soy muy feliz Como digo con la música Es mi aliciente Escribir Componer Ahorita Le estoy componiendo A una orquesta De mujeres Ahí tengo un tema Que les hice A Bruko Le gustó Llamar Vamos de parranda Vamos de parranda Vámonos muchachos Vamos de parranda Vamos pa' la fiesta Y yo sé que se amañan Pero tremendo papá Entonces me mantengo Haciendo música El músico Que donde esté Está tomando trago Está en la El músico Tenemos que Tener respeto Porque nosotros Somos parte En una fiesta Parte de los animadores De la fiesta Nosotros no llegamos A tomar trago Para eso No nos pagan Y yo digo Si un músico Llega a una casa Por a una fiesta A tomar trago Entonces el músico Que ponga la música Y el cliente Que ponga el trago Y que amo el pase O no Ya está Pues el futuro mío Pues no lo sé Yo trabajo la música Hasta que Dios quiera Ahora tengo Ahora tengo Unas presentaciones El homenaje Al triboamérica Y lo que El triboamérica Le va a hacer también A Valledupar Con los vallenatos Y es lo que vaya viniendo Hasta donde alcance Contemplarme tu cariño Y ganarme tu querer La guitarra La guitarra pues Siempre será mi fiel compañera Siempre Hay que acariciarla Si usted la deja por ahí Solita así Pues eso se le pone vieja Hasta las cuerdas Y necesita estar Acariciando Como le digo Si usted no estudia Dos o tres días Siéntela Siente que se pega Y si deja Unos ocho días Puede ser el cliente El que se da cuenta Hay una canción Que yo hice Es que yo he hecho Casi doscientas canciones He compuesto mucho A mí me grabó Fruco una canción Cantando yo a rollo Eso yo creo Que es la canción Que Amos Plata Me ha dado Que la grabó Con Fruco Y sus tesos Es una salsa Que llama Yo pongo la plata Y hay una canción Que yo le compuse A la señora mía Ella llama Fanny Llama los celos de Fanny Porque como celosa Yo creo que Si hay dos No creo Esta lleva la camiseta Entonces le compuse Una canción Ahora voy a buscar En Youtube Hay un grupo Que se llama Privilegio Es un grupo Mexicano Y eso lo tienen Pegado El médico Está bien Que con besos Caricias Y abrazos Mi cielo Me estés conquistando Pero no Con los malditos Celos Porque con mi vida Estás acabando Ay mi vida Te quiero Ay mi cielo Te adoro Ay mi vida Te quiero Ay mi cielo Te adoro Te quiero mi vida Mi cielo Te adoro Te quiero Yo tanto Esto eres mi tesoro Eso son los celos De Fanny Pegado De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De día hasta que muera Eso choquela Les acabo de jugar en la partida Dominó Sin hacer trampa Gané limpiamente Don Oscar Velázquez Un abrazo Gracias por su música Gracias por su legado Y como nos gusta tenerlo En la pantalla de Telemedellín Miren que rico también la música Los amigos El juego Todo es válido Para salir de situaciones de duelo Ahora quiero que miremos Esta gráfica Para que la compartamos juntos Y sepamos Cómo ayudar a una persona mayor A salir del dolor Así que vamos a mirarla Por si ustedes están afrontando Estas situaciones en casa Como siempre se los decimos Puedan saber qué hacer Denle tiempo a la persona Para que pueda superar Ese dolor que siente Estar muy atentos A esas señales de tristeza O cambios en su conducta Pasar tiempo con ellos Dediquémosles tiempo Hablemos de la pérdida Es importante No es que evadamos el tema Antes hay que hacerlo Hay que llorar Y por supuesto A que los acompañemos Para que no vayan a estar En situaciones de depresión Estas son las recomendaciones Que queremos compartir con ustedes Para que podamos Superar estos procesos Que son definitivamente Importantes En el proceso De la vida Pues bueno Nos vamos con los superabue A esta hora Tenemos a la superabue Elvia Acompañado de su nieta Amelia Así que vamos a verlos A esta hora En Entendiendo a mi abue Hola yo soy Amelia Esta es mi tita Y yo la amo Yo la quiero con todo Mi corazón Porque ella me da comida Porque yo la abrazo Porque ella siempre me contempla Y porque es mi superabue Chao Un abrazo Para esa superabue Y para todos los superabue Que hasta ahora Están conectados con nosotros Yo les digo Que me he encontrado Una calidad de superabue A esta hora Y como ellos son Mis preferidos Aquí en la mesa de juego De este dominó Queremos pedir canción Don William Usted es el indicado ¿Con cuál canción Nos vamos a oír Entendiendo a mi abue Ahora que me gusta mucho Ahora seremos felices Pues a esta hora Esta complacencia Para mi amigo Don William Que me enseñó a jugar dominó Al igual que todos ellos Así que nos vamos Con esta canción En el grupo Los Vieco Ahora seremos felices Un abrazo Esto es Entendiendo a mi abue Listo Entonces Ya tengo yo la casita Que tanto te prometí Mi vida de margaritas Para ti Para mí Será un refugio de amores Será una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podremos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Para completar la dicha Para completar la dicha ¿Qué será? Será una cosa chiquita Será una cosa chiquita Por cierto muy singular Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podremos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Que Dios nos dé mucha vida, mera, y mucha fe.